Y para ti, mi intenso del piscis Ay, de veras que, bueno, tú te ahogas en un vaso de agua, siempre estás llorando Bueno, ya, échate unos bañitos de asiento, un hielito allá abajo Porque luego andas todo contraturado, deja la depresión para la gente mediocre Ya quedamos que no puedes estar triste en esta semana Pero vas a navegar y a nadar como una trucha Y vas a quitarte esas escamas y tepocatas rastreras Porque la gente te hace sentir mal y porque les haces caso Nada de eso, sácate la mala vibra y los deseos de tormentas sigilosas Para ti, mi piscis, la depresión se irá al universo